¡Suéltame! ¡No! ¡Suéltame! 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 ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! O sea, ¿ya se empiezan a ver las marcas de las mordidas? Hey, ¿qué onda amigos? Aquí Aldo de Lobo. Bienvenidos a un nuevo video. El episodio del día de hoy será brutal porque como pueden ver al fondo hay perros de trabajo. En su mayoría pastor belga Malinois que es una raza que muchos de ustedes nos han pedido pero también hay pastor holandés. Entonces va a ser un episodio muy completo. Van a ver perros trabajando. Van a aprender sobre deportes y disciplinas que sacan todo el máximo potencial que tienen estos perros. Así que quédense porque de verdad les va a encantar. Así que vámonos. ¡Gracias! 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 Ahora estoy con Lorenzo Botello, quien nos va a explicar qué van a hacer en este ejercicio. Vamos a realizar un ejercicio de defensa del manejador de ring francés nivel 1. Adelante. 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 ¡Coco! ¡Ey! Vamos a hacer el ejercicio de revólver nivel 1, este ejercicio es de rim francés, le van a mandar al perro a morder a 40 metros y tiene que hacer 3 guardias firmes, ¿vale? Pasa la carga, por ahí así. ¡Toma la correa, Mario! ¡Mario! ¡Métela abajo, Mario! Ahora, volteala que esté viendo a Nacho, ahí, échala. ¡Mario! Ahí, gírala otra vez, Mario. Y llegó el momento que todos estaban esperando, el momento de yo ponerme el traje, que el perro venga y me muerda, es el momento, pues, que estaba esperando también yo, quiero ver qué tal. Y, mientras me pongo el traje, nuestro amigo Edgar Tapia, que él es hombre de ataque, que nos prestó su traje, nos va a explicar qué es el traje y en qué consiste, mientras yo me lo pongo. Sí, claro, Eduardo. Mira, la función que hace el traje de guardia y protección es asegurar al hombre de ataque. ¿A qué me refiero? El material que tiene este traje, a esto nosotros lo llamamos bocado, la tela que tiene el traje, esto hace precisamente que nos proteja de las mordidas del perro. Sí se siente la fuerza de la mordida, pero, obviamente, lo que esto nos cuida es de que nos llegue a perforar la piel. Esto sí va de que llegues a sentir algo de presión, pero, obviamente, no te va a llegar a lastimar, exacto. Puede que te deje uno que otro moretón, pero no pasa de eso. Ok, ¿y cómo le hago? ¿Primero es el pantalón? Primero te pones el pantalón, por favor, quítate primero tus zapatos. Y nos contabas que el traje pesa... Aproximadamente el pantalón pesa 12 kilos y la casaca entre 10 y igual 12 kilos. Ok, es que lo que nos contaban es que para ser hombre de acción, al igual que como el figurante en el IGP, necesitan tener buena condición física. Sí, claro. Porque es correr con este traje que es pesado, o sea, a lo mejor no se ve, incluso se ve como acolchado o no sé cómo ustedes lo perciban, pero es pesado. Entonces, imagínense tener 20 kilos encima y correr con eso y recibir al perro, entonces debes de tener buena condición física, ¿verdad? Sí, claro. Ejercicios que nos piden siempre los instructores es correr antes de cualquier tipo de agitación, ya sea sin traje o con traje, para que entremos en calor. Ok. ¿Y esta parte va para atrás? ¿Los tirantes? Sí, los tirantes van para atrás y póntelo prácticamente como si fueran unos tirantes. Ok. Te agarra, te agarra. Y aquí prácticamente esto también cumple como un peto, nos ayuda a asegurarnos y ahí tú lo acomodas y ya los abroches. ¿Aquí dónde está el broche? Está de este lado. Ok, ok. O sea, digamos que cuando los perros entran atrás esto me protege. Este, no, ese prácticamente es para que no sientas tanto los tirantes para que no te lleguen a lastimar. Porque hay algunos trajes que sí nos llenan, bueno, ahorita no los tengo, pero hay algunos que se llegan a dejar muertos. Y ahí ponte, primero ponte los tenis para que no te cueste el trabajo ponerte la cara, con la casaca puesta no te cueste el trabajo ponerte los tenis. Pues la verdad la primera vez que yo me pongo un traje así y sí se siente, pues sí, estorba un poco si lo quieres decir porque no estoy acostumbrado. Entonces me siento un poco como una botarga. Que tampoco me he puesto una botarga nunca, ¿no? Pero supongo que sí. Bueno, yo tampoco me la he puesto, pero imagino que es algo similar. Sí. Oye, ¿y estos trajes los lavan? Ah, en teoría. ¿Sí? Sí, pero sí se tiene que lavar también. Ok. ¿Y quién los lava? ¿La lavadora? ¿La tintorería? Ah, bueno, ¿cómo se lava, Lorenzo? Con la cárcel. Con la cárcel. Ah, ok. ¿Y ahora la chamarra? Esa, póntela tal cual, como una chamarra. Mete el brazo aquí. Ok, antes de ponérmela, vengan y vean el forro, o sea, el forro es grueso. Aquí tienen los broches, obviamente, para que se cierre bien. Y la tela exterior, pues es muy fuerte, muy rígida. No sé cómo explicarles. Me dicen que me tengo que quitar el reloj, supongo que porque el perro puede hacer presión y lastimar, ¿no? A ver. ¿Quieres? Dámelo. Gracias. Aquí lo voy a ver. Aquí siempre debes asegurar que todos los broches estén bien, bien puestos. La ves a mí, me ponía el traje desde que llegué para acostumbrarme a la sensación. No te preocupes. Todos empezamos así, primero así poniéndonos el traje. Esta parte la pones aquí. Y se cierra. Entonces, amigos, no sé qué tal me veo. ¿Qué tal me veo? ¿No me veo así como que muy torpe? No. ¿No? ¿Así se ve bien? Obviamente tengo que hacer como cierto... Quiero hacer ciertos movimientos para acostumbrarme a la sensación. Porque pues sí es algo muy distinto a, por ejemplo, la manga cuando figuramos con Omar, que es una parte nada más. Entonces corres y es más fácil. Digamos, esto es muy pesado, estorboso y pues tiene sus desventajas para el principiante. Pero me gusta. Se siente muy diferente, muy extraño. A ver, intenta correr hasta donde está el túnel y de regreso. Vale, de túnel a túnel. Ah, de túnel a túnel. ¿Cómo lo sientes? Pues sí se siente pesado, pero sí puede hacer movimientos. Alza las piernas, también mueve los brazos, mueve todo. Pues muy importante también en competencias, ahí los figurantes nunca sabemos a dónde van a llegar a morder el perro. Por eso es muy importante calentar todo el cuerpo. Por ejemplo, hace rato los videos que vimos, los perros llegaban a piernas. Pero no sabes si uno puede llegar aquí a pecho. Arriba. Porque perros deportivos deben saber resolver en cualquier parte. Ya sea partes internas, pecho, piernas y también en la parte de atrás deben saber morder bien la espalda y esta parte de las piernas. Igual muy importante ahorita tú, ¿en qué te vas a enfocar? Vas, por ejemplo, te vamos a mandar al perro, va a morder. Tú vas a hacer estos movimientos, ya sea en pecho, brazo, pierna. Vas a quedarte aquí. Muy importante siempre relajar al perro. Está mordiéndote, digo, en donde sea. ¿Qué vas a hacer? Sientes que el perro percute. A nosotros lo que llamamos percusión es, llega aquí el perro, sientes más presión que hace esto. Vas a hacer como si te estuviera mordiendo. Vas a hacer, ¡oh, eso, muy bien! Vuelve a percutir. ¡Ah, eso, muy bien! Ajá, hay que premiar al perro. Exacto. Entra el perro, no vas a hacer esto, no vas a moverte como loco. No, 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 no. Entra el perro que mantenga una mordida así. O sea, sí, le haces un poquito de pelea. Cuando nosotros te digamos, no te muevas, te quedas aquí. Sientes que vuelve a entrar el perro, vuelve a percutir. ¡Ah! Ataca, ataca. También muy importante, nosotros como figurante tenemos la tarea de guiar al perro. Por ejemplo, déjalo cierro aquí. ¿A qué me refiero? Si en dado caso, ahorita en un momento te digamos, tú también puedes darle órdenes. Por ejemplo, cuche, así, agua, gar. Gar es listo y agua es ladra. Dado caso del ejercicio que vayamos a hacer, te vamos a decir qué es lo que tienes que hacer. Ok. Ahora, bueno, date, camina de vuelta. Así, mira. Camina, estira las piernas, sube las piernas, hazlas hacia atrás también. Sí, porque es importante calentar, ¿no? Es importante calentar porque esto es como cualquier otro deporte. Cualquier deportista que llegue, ¿qué es lo que hacen cualquier deportista antes de empezar a...? El calentamiento. El calentamiento. Porque si tú llegas a agitar así frío, ¿qué ocurre? Te puedes llegar a lesionar. Sí. Por eso necesitamos. Y aparte por la soltura. Nosotros como figurantes no podemos estar completamente estáticos. Necesitamos tener cierta soltura. También sube las piernas. Cuando avances brinca así. Lo que necesitamos es eso. Que tú te sientas cómodo, te acomodes al peso. Obviamente hace mucho calor con este traje, amigos. Sí. Está nublado el día, pero hace calor. Y con el traje, pues todavía más. Ahora intenta correr hasta el cono. Inténtalo. Vamos, 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 vamos. Me va a depender mucho dónde está el perro acostumbrado a morder. No sé si este perro está acostumbrado a morder arriba o abajo, pero las piernas lo mismo. Mira, ponte así de frente. Si te llega aquí en la pierna, déjate ir la pierna. ¿Y lo tengo que esperar así o así? No lo, no lo esperes. O sea, te digo. Si viene, si ves que te llega en la pierna. En cuanto venga, hago esto. Ajá. O sea, hasta que llegue. Ajá. Es una disciplina muy fuerte a nivel mundial. Pero ahora te vamos a mostrar el deporte nacional. El deporte nacional es el perro de protección, Pepe. Y te vamos a poner perros que... ¿Qué es el perro de protección? Es una disciplina que tiene los ejercicios necesarios para que tu perro te cuide. Ok. O sea, lo que podría tener un perro en cualquier casa, un perro de raza de protección. Pero que tenga los argumentos necesarios para poderte defender de un ataque malando. Ok. ¿Vale? Sí. Entonces vamos a... Pues vamos a empezar. ¿Qué te parece? Sí, sin problema. ¿Sale? Te vamos a presentar a dólar a ver cómo te va con él. ¿Vale? ¿Vale? ¿Él dónde llega a morder? ¿O el perro llega a donde él quiera? Morde arriba. Arriba. Ok. Vas a avanzar a esta línea. Sí. Te vas a entrevistar con la persona que te debe un dinero. Te vas a parar aquí y le vas a decir. Oye, Milana, hijo. ¿Qué haces aquí? ¿Trajiste mi dinero? No, ¿qué no? Ah, pues entonces me tienes que dar mi dinero. Y te abalanzas sobre de él. Vienes aquí. Dejas tus manos a esta altura. El perro va a salir. Y te va a agarrar por aquí. Ah, sí. Poquito así. Las dos manos las dejo así. Sí, poquito así. ¿Tú vienes a la chuta? El perro no muere. El perro tira. ¿No te va a agarrar la cara? El perro tira en esta... En esta línea. No, para que no se vea torpe el ejercicio. Una vez que el perro muere. Ah, perro, suéltame, perro. A ver, te agarra el perro. Pum. Te atrapa. Y luego. No le digas no. Nomás dile, ay, perro, no. Ay, me suéltame, perro. Ay, 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 me duele, señor. De hecho, lo vas a hacer naturalito. Vas a ver. Pero eso nos pueden descomodar para que se nos quede. Si me da la voz, sí. El del cono. ¡Vas! ¡Va, buye! ¿Y tú, el dinero que me debes? ¿Cuál dinero? El que me debes. No te debo nada. ¿Quieres que me cobre yo? ¿Qué? A ver, quiero ver. ¿Me cobro yo? Sí. Seguro, de una vez. Perfecto. Avanza, vámonos. ¡Va, no, no! ¡Va, no, no! ¡Va, no, no, no! ¡Suéltame! ¡No! ¡Muéltame, no! ¡Va, no! ¡Aaa! ¡Va, no! Vamos a morder, cabrón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver la marca. ¿Ahorita se lleno? A ver, bueno, ahorita, a ver, no, no dejó marcado, ¿no se sintió sabroso? Pues se siente, pero no se siente, o sea, se siente más muscularmente hablando que en la piel. Se siente más el músculo, cómo se tensa, que la entrada. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces con ese perro? ¿De qué o qué? ¿Para qué lo tienes aquí? Aquí no hay perros. Aquí no se puede andar con perros. ¿Tú eres policía o qué? Policía del parque. Bueno, ¿qué quieres? Que te vayas. ¿No me voy a salir? Vete. ¿Cómo ves que no? A ver consecuencias. A ver. A ver. ¡Dólar, ataque! Ay, joder, ese pinche madre. Es que metió la mano, no la mano. Se le da, no se le da. Pulpí a la cámara. ¡Quítame! ¡Quítamelo, quítamelo! ¡Ya, quítame, Aldo! ¡Me está volviendo, Aldo! ¡Grítame! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Dólar! ¡No, ya, chaval! ¡Cállelo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Babulle! ¿Qué haces aquí? ¿De qué? ¿De qué, o qué? ¿No que no te gustaban mis videos? Ay ya chavo, llégale Ay ya llégale, ya vete ¿Me gustan o no? Ya vete, no me gustan, ya vete ¿Qué quieres? Te robé una foto pero deja de robar la foto No, ya vete Ya me hartaste, vete Vete Otra vez Otra vez Ya cuando metí a la mano Es que venía para acá Tomar No, es que No, alista No, alista No, alista En cuanto yo caminezco ¿Viste a correr? ¿Joder? ¡Anda lomas! ¡Sigue corriendo, sigue corriendo! Por ahí no está ¡Ataca, ataca, ataca, ataca! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Acaa! ¡Hola! ¡Dólar! ¡Claro! ¡Claro! ¿Con suerte? ¡100! ¡Así! ¿Se va? Adiós. ¡Dolaral! ¡Pushe! ¡Pushe! ¡Dolaral! ¡Pushe! ¡Dolaral! ¡Pushe! ¡Dolaral! ¡Pushe! ¡Pushe! ¡Dolaral! ¡Pushe! ¡Pushe! combo de brazo todo bien? todo bien? 4, 1 1,2,3,4 1,2,3,4 de la mano más, más cerquita más cerca ahí, cerca ahí ahí, págale, mete la rodilla la rodilla, no la mano ahora, toma tu correa acaricia al perro acarícialo, sin miedo palmaditas soltado, retira tu mano soltado soltado y el dueño del perro págate frente a él págate frente a eso quita tus manitas de enfrente dile que vaya de ti camina hacia atrás camina hacia eso ahora ahí, detente dile guard vete la rodilla quita la mano quita la mano toma otra vez la corrida suave dólar al cushegar parate de frente parate de frente a él cerca, más cerca, más cerca quita la mano eso mete la rodilla ese es el costado dólar al cushegar bien bien ve por él respeta qué tal les pareció amigos el pastor belga me dio una tremenda paliza la verdad esta experiencia es muy diferente a la experiencia de tener una manga y ser figurante en el IGP siento que es un poquito más arriesgado el hombre de ataque aquí en este tipo de deportes yo le llamo la trinidad del deporte para el Malinois que es el ring francés la protección civil que vieron también la demostración bueno eso le hizo un holandés pero por ahí va el asunto y también el PP el perro de protección sin duda que tener a las personas que tuvimos aquí de espectadores y maestros fue una gran ayuda porque si es muy complejo tiene muchas cositas técnicas que aunque tal vez en cámara no se ven o al momento de estar viéndolo tú en vivo no se detecta es algo que tienes que estar practicando, practicando, practicando para que puedas tener dominio de tu cuerpo dominio del traje, dominio de tus movimientos entonces es bastante complejo la verdad duele algunas partes de la mordida también tuve algunas fallas porque pues yo tengo en mi cerebro cómo funciona la manga en el IGP de meter la manga de usar la vara entonces este tipo de movimientos para este tipo de deportes es muy arriesgado entonces yo lo metía cada rato a las manos y eso es peligroso siempre tienes que tener las manos aquí o sea son cositas mínimas que si tu cerebro no está como adaptado a ellas puedes causar un accidente me gustó mucho, es muy pesado te da mucho calor, te cansas, sudas más y todo eso pero sin duda es algo muy chido que espero pues seguir practicando seguir practicando y mejorando porque pues ustedes saben que yo no solamente me gusta ver a los perros me gusta involucrarme con ellos así sea en el aspecto más rudo de estos entonces pues muchas gracias por verlo déjenme en los comentarios ¿qué tal lo hice? yo sé que no lo hice bien al 100 fue mi primera vez pero me voy contento porque aprendí y descubrí algo muy nuevo todo el tiempo estamos acostumbrados a ver a estos perros morder en videos de YouTube en películas, en demostraciones y todo pero ya ponerte el traje y tenerlos enfrente y sentir su poder es algo muy diferente y la verdad que se los recomiendo 10 de 10 y bien amigos ahora estamos con Oscar Magos el propietario de Dólar este perro pastor belga Malinois que fue el encargado de bautizarme con el traje de hombre de ataque quien nos va a platicar un poquito sobre sus perros entonces pues vamos a darle la bienvenida a buen Oscar ¿cómo estás Oscar? bien bien bienvenido perfecto platícanos un poquito a quien tenemos aquí con nosotros el día de hoy aquí tenemos a Dólar que es el papá es un pastor belga Malinois de 4 años con 9 meses bueno él nació el primero de de enero del 2020 y el cachorro que es él es su hijo se llama Euro es un cachorro de 10 meses él nació el 13 de diciembre del 2023 prácticamente él está aprendiendo apenas este deporte dólares él ya compite como perro de guardia y protección nivel 1 ahorita está en el nivel 2 y Euro pues apenas está haciendo sus pininos prácticamente ¿qué otra formación tiene Dólar? pues Dólar sabe sabe rastrear este no es un perro de búsqueda pero tiene buen olfato cosas que se le ponen a buscar él las encuentra igual por su nariz por el aroma va y lo hace aquí hace una rutina de de ring francés hace 20 ejercicios que viene siendo desde el nivel más básico que es brevet hasta el nivel 3 que ring 1 ring 2 y ring 3 perfecto entonces ha competido también en ring francés Pepe tiene competencia también si bueno de hecho está titulado en el nivel 1 ajá en el nivel 2 este está compitiendo y él es un perro también bueno es un macho alfa se podría decir no se lleva con otros perros machos de hecho se lleva casi casi nada más porque es su hijo pero aún así todavía le cuesta le cuesta trabajo entonces él convive con las hembras si convive pero más con con este más su problema es con los machos ok y por ejemplo para la gente que está interesada en adquirir un un pastor belga malinois asústalos y dinos cuánto tiempo inviertes en entrenar con este perro o llegar a los niveles que él que él maneja bueno eh el adquirir un perro pastor belga realmente ahorita lo están agarrando como de moda lo cual no es lo más recomendable porque son perros con mucha energía requieren de entrenamiento principalmente de mordida porque eso es lo que lleva a ser un perro descontrolado y que sean estresados eh nosotros entrenamos prácticamente tres veces a la semana eh martes jueves y sábado cuánto tiempo prácticamente un entrenamiento lleva aproximadamente de dos horas a dos horas y media dependiendo se va prolongando los tiempos eh porque van evolucionando los trabajos que van que van realizando y obviamente son trabajos que involucran mente y cuerpo ¿verdad? exactamente los el pastor belga es muy inteligente pero a la vez el que no tenga ese ese trabajo mental los desequilibra y por eso luego la gente los termina sacando no los pues si no los aguantan no les dan el tiempo suficiente por ejemplo ellos tienen que salir a pasear tres horas del día una hora en la mañana salen antes de las seis una hora salen una hora por la tarde y otra hora por la noche más aparte su entrenamiento y aún así les queda suficiente energía para seguir dando lata ¿no? pero dentro de todo los perros son equilibrados tienen buen temperamento el perro así como lo ven ahorita pues pareciera una mascota ¿verdad? sí porque está tranquilo está jugando se entretiene con sus juguetes pero si él ya ahorita lo levanto y lo pongo en orden pues él está atento a lo que se le pide en este caso si viniera alguien y quisiera agredir se le da la orden y sale sin problema a morder perfecto pues un amigo es él fue Oscar Magos Oscar Magos García contándonos su experiencia con sus perros como les dije Dólar bautizó mi mano espero que le siga yendo bien en su entrenamiento y competencias incluido el buen euro que también sea un perro como su papá muchas gracias gracias a ti gracias por la experiencia que me dio dólar con mi bracillo al contrario gracias Aldo por el espacio y pues aquí te veremos próximamente para que vengas otras mordidas perfecto así será gracias a ti ¡Los contactos! ¡Los contactos! ¡Ya me acordé! Necesito mi dinero Necesito que me pagues mi dinero ¡Ah! ¡Por eso traías al perro! ¡Por eso traías al perro! ¡Quiero mi dinero! ¿Qué? ¿Ese perro qué? O sea, ¿me va a morder? ¡Muerde tu perro! Pues necesito mi dinero con tu y la mordida Ahorita regreso entonces Ahorita regreso ¿Puedo hacer contigo otra vez? Las veces que se ha de ser... ¡Quiero mi dinero! ¡Dame mi dinero! ¡Dame mi dinero! ¡Dame mi dinero! ¡Dame mi dinero! ¡Uy, perro! ¡Qué es tu perro! ¡Dame mi dinero! ¡Quiero que me pagues! ¡Quiero que me pagues! Voy a regresar, vas a ver Voy a regresar Y bueno amigos, ahora tengo el gusto de presentarles A Ignacio Cerrillo y a Cocodril Si se les hacen conocidos es porque son El binomio que grabamos Ahora que fuimos a Expocan Que competimos Entonces pues como les dije La vida es muy chistosa Y coincidimos aquí en Botello Dogs Entonces quiero que Nacho nos platique un poquito Sobre pues su perra Bueno, primero que nada Muchas gracias Aldo por la oportunidad Este... Mi perra es Cocodril Es una pastora holandés Tiene 6 años de edad Con ella he participado en diferentes disciplinas En perro de protección Y en fin francés Ella ya tiene el título de perro de protección en el nivel 1 Estamos actualmente compitiendo en ring francés En el nivel 1 también Y pues he participado en algunos matchs Por ahí también en otras competencias ¿No? Este... Pues a diferencia del pastor belga Muchos piensan que es lo mismo Aunque en semejanza en físico Lo aparentan no Este... El pastor holandés es más lento de desarrollo A mi gusto Es un perro más estable Que el pastor belga No es un perro tan ansioso No es un perro tan destructor Como lo llega a ser el... El... El pastor belga El... Es más este... Es más estable Su aprendizaje también es muy lento Son perros difíciles Por eso hay muchos entrenadores A la mayoría que no les gusta Pero a mí me encanta El nivel de agresión Que llegan a desarrollar Y el nivel también de este... De apego que generan con... O el vínculo que se llega a formar con la familia Y bueno ¿Y qué esperamos para Cocodril? ¿Qué sigue para ella en cuanto a su formación Y sus... Y sus competencias? Pues mira Estamos... Estamos buscando ahorita El siguiente punto de ring 1 Para poderla titular en ring 1 Y... Y el siguiente año Poderla presentar ya en el... En el siguiente nivel Que es ring francés En el nivel 2 Y pues esperemos lo mejor Yo quisiera llegar hasta el top Que sería ring 3 Es una disciplina... Ring francés Es una disciplina sumamente difícil Tanto para manejador Como para el perro Es... Creo que el... El deporte canino De más alto... De más alta exigencia Aquí en México Y es complicado Todos quisiéramos llegar Con nuestro perro Al máximo nivel Claro Pero vamos a ver Hasta dónde nos alcanza a dar Coco Coco tiene 6 años Como te decía Este... Es un perrito que todavía tiene Alguna... Alguna cierta expectativa Vamos a ver Qué logramos hacer todavía con ella Yo quisiera llegar al máximo Perfecto Y asusta a la gente Que tiene... Que está interesada en un holandés ¿Cuánto tiempo le dedicas a Coco Drill Para entrenar Y su actividad física? Actividad física Pues todos los días Todos los días Trabajamos un poquito Con ella Con pelota Te decía No es como el pastor belga Así No es como el pastor belga El pastor belga Necesita muchísima actividad física El pastor holandés Es un poco más relajado Su madurez también es más lenta Un pastor belga Ya lo tienen compitiendo regularmente Al año de edad Año y medio El pastor holandés Es un poco más Más lento Más lento Su madurez Este... Qué ventajas Te digo Son menos destructores A mí me gusta Te digo Su carga que tienen Su carga genética Y el vínculo familiar Que forman ellos Es muy muy fuerte Yo a Coco La he trabajado La he trabajado Como perro civil Al igual que el deporte Perro civil Quiere decir Que ella se activa Sin necesidad de trajes Sin necesidad de De manga Sin necesidad de vara Sin necesidad de látigo Yo no permito a nadie Que la toque Ajá No porque no sea sociable Como puedes ver Ella es muy amorosa Con nosotros Pero esa es una convicción mía Para no generar confusiones Y en cuanto yo le pida A la perra Que le ladre a alguien O que muerda a alguien Tenga bien entendido Que cualquier persona Que no sea El círculo familiar Puede ella morder A la orden Obviamente Ahí está amigos Para que recuerden Que los perros De razas poderosas Los perros de trabajo No son juguete Muchísimas gracias Ignacio Gracias a ti Y que les vaya muy bien En su entrenamiento Y sus futuras competencias Muchas gracias Aldo Hasta luego Y bueno amigos Para que vean Que esto no es ningún juego Y que tienes que hacerlo Bajo superficie Supervisión de un profesional Quiero mostrarles Las cicatrices Que hasta el momento Se ven O sea Tienen minutos De que pasó Y miren O sea Ya se empiezan A ver las marcas De las mordidas Me comentan Que se van poniendo Más negras Con cuando pasa el tiempo Ahorita pues Tal cual Están muy recientes Esta duele mucho Porque fue en el hueso Pero la de acá Arde porque fue Como un pellizco Digamos Entonces Para que se den cuenta De que a pesar De que el traje Te protege Si se siente El poder Si se siente La presión Y da como Un pellizco Entonces Pues ya les estaré Enseñando Al final del video Cuando termine De editar esto De último momento Voy a grabar Como siguen Las heridas Y se las voy a poner Ahí para que Pues para que vean Que ser hombre de ataque No es tan fácil 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 ¡Suscríbete! 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 Y la recomendación es que los trabajen. Que los entrenen. Que tengan una buena asesoría para que tengan buenos resultados con sus perros. Y hagan perros sociales. Perros que puedan entrar al kinder. Que puedan entrar a la primaria. Que puedan ir por el niño a la escuela. Que puedan ir por el niño al tianguis. Que los acompañen a la farmacia. Que los acompañen a las tortillas. Y que anden con ellos en los autos. Y si, de paso, pues... Tienen ahí un guardaespaldas, éste, ácido ¿no? Un guardaespaldas permanente. Sí, claro. Y oye, estábamos viendo, tanto en la grabación del video de esta vez, como en la competencia de perro de protección Expocan, que el Malinois es el perro que por lo regular está más presente en este tipo de competencias. ¿A qué se debe eso? ¿A qué es el Malinois y no otras razas? La popularidad de la raza es un punto. Se ve en las unidades policiacas, se ve con los grandes competidores a nivel internacional. La difusión del perro y la popularidad del perro es muy grande. La única situación de esto es que no toda la persona está preparada para poder tener en su casa un pastor belga. En la capacidad de adiestrabilidad del perro, en este caso de pastores belgas, tenemos muchos ejercicios que pueden realizar, son muy versátiles. Pueden hacer búsqueda, pueden hacer rastreo, pueden hacer ataques de frente, pueden hacer defensas del manejador, pueden hacer ataques civiles totalmente. Vaya, la diversidad del perro es muy amplia y eso hace que la raza sea muy apta para diferentes situaciones específicas. Perfecto. Pues ya oyeron al buen Lorenzo. De nuevo le agradezco la invitación aquí a sus instalaciones. Vamos a sacarle todo el provecho porque queremos hacer un buen video digno del trabajo de Botello Dogs, digno de la raza del pastor belga Malinois y también pues llevarnos experiencia a ver qué tal está la acción en un ratito. Muchísimas gracias, Lorenzo. Un gusto. De la milicia y todo este tipo de cosas. Un perro también multifuncional, no solamente para deporte o trabajos de guardia y protección, también para búsqueda, rastreo. Entonces es un perro que tiene el paquete completo. Me gustó bastante venir aquí y empaparme un poquito de los Malinois. También como dato adicional, todas las fotografías de este evento son patrocinadas por nuestro amigo Chaka de IGP Reise para que vayan a su Insta, lo sigan y pues nada, le den el amor que merece por esas buenas fotografías. Ok amigos, ahora es el turno de Jesús Santos, quien también fue participante de este video junto con su perrita Kaira, una pastor belga muy bonita. ¿Cómo estás Jesús? Bien, bien. Quiero que nos cuentes un poquito sobre Kaira. ¿Qué edad tiene y cuánto llevan tiempo? ¿Qué tiempo llevan aquí entrenando? Kaira tiene un año y diez meses. Tenemos como un año y medio más o menos que venimos a entrenar aquí a Botello Docks. ¿Qué es lo que entrenan específicamente? ¿Ring francés? ¿Pepe? ¿O dónde va? ¿Pepe? ¿Y qué tal y cómo la has visto trabajando? Bien, es un poquito ansiosa, pero ahí, ahí vamos, ahí vamos. Perfecto. ¿Es la primera Malinois que tienes? Sí, 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 la primera Malinois. ¿Y cuál es tu perspectiva como dueño primerizo, llamémosle, del pastor belga Malinois? Pues es un, el Malinois es muy, muy energético, no se le acaba la pila y, pero sí son muy inteligentes, son muy, muy inteligentes. Yo veía a Kaira como, pues se ve pequeña de tamaño, pero cuando la ves trabajando es una perra que es muy rápida y que vuela y que la verdad se ve, se ve bastante bien haciendo pues lo que sabe hacer su trabajo. Y lo que comentaba hace rato ahora entiendo por qué los utilizan estos perros para, para su función, ¿no? Porque son perros muy prácticos, pero también muy, muy, este, muy funcionales. ¿Cuál es el fuerte de Kaira? ¿La obediencia, la protección o cuál es donde la ves más fuerte? Yo pienso que la, la obediencia, la obediencia a la protección ha ido escalando un poquito más, más lento. Pero sí, 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 sí nos hemos aplicado y sí, ahí, ahí vamos con la protección. Pues sí, es una perrita muy bonita, amigo, como Jesús, como te dije. Entonces, este, deseo que les vaya muy bien en su entrenamiento. ¿Ya han participado en algún concurso o alguna competencia? No, estamos entrenando para entrar a competir a Pepe y fue perro en blanco en la Expocan. El último día del Expocan fue perro en blanco, en la obediencia nada más. Ah, qué bueno, entonces es una perra con todo el potencial por delante. Sí, y esperemos empezar a competir. No sabemos cuándo, pero es la intención. Perfecto, pues les deseo de todo corazón que les vaya muy bien, porque es una perra que tiene muchas cualidades. Ya la vimos chambeando y me asombró, así que pues muchas gracias y felicidades. Gracias. 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 Y bueno amigos, eso fue todo de nuestra parte. Espero que el video les haya gustado. Sin duda fue un día bastante productivo, me la pasé muy bien, pude conocer perros increíbles, gente muy capaz. Y pues, ¿qué les digo? Fue una experiencia completa, incluido las mordidas y los chingadasos que nos llevamos a casa, pero es parte de la experiencia. Le agradezco. Ya saben que deben de seguirnos en todas estas redes sociales para el mejor contenido del mundo canino. También estaré dejando las redes sociales de Botello Dogs y de los participantes, ya saben, abajo en la pantalla. Así que síganos y recuerden que hay quienes hablan de perros y quienes los vivimos. Hasta la próxima.